Por YouTube Ustedes tendrán que decidir si la señorita Rosángela debe recibir una p*** Rosángel Espinosa recibió un carga montón por parte de los guerreros y la producción de Esto es Guerra Solo tenés que decir, perdón chicos, me bloqueé, me bloqueé, prometo entrenar más para la próxima Esto tras perder la semifinal de Esto es Guerra, donde los combatientes levantaron la copa La producción de Esto es Guerra decidió poner a votación a los guerreros y determinar lo que pasará con Rosángel Espinosa Para la guerrera, este hecho la puso muy incómoda Rosángel Espinosa lloró en vivo ante la presencia de los televidentes Rosángel no esperó más y comenzó a despedirse en vivo de los integrantes de los guerreros Con lágrimas en los ojos, se despidió de Patricio Parodi y Paloma Fiusa La producción mencionó que el contrato debe respetarlo Ya que los guerreros y combatientes podrían pagar una gran suma de dinero Por no seguir las reglas del programa Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break ¡Suscríbete, dale like y sé parte de Break Por YouTube